La historia no es como nos la habían contado, y en la misma, y apunten ahí, porque en otro capítulo voy a decir cuál es la jugada de Hipólito Mejía con el tema de la bendita alianza. Pero ahora yo me quedo internamente. Esto es una bomba. Se ha estado hablando de una insólita e increíble alianza del PLD con el PRM. Nosotros hemos analizado, y digo nosotros, porque debo incluir al equipo de producción, el tema de por dónde van los tiros con esto. Pero miren, no es como nos lo habían contado hasta ahora, y menos aún como se pretendía sugerir. Lo primero que tenemos que destacar es el siguiente dato. Reunión, yo no diría secreta, sino más bien discreta, en una de las casas de Francisco Javier García, el más exitoso director de campaña política de la historia de República Dominicana. No tengo el dato de si Danilo Medina estaba en dicha reunión. Mi fuente está averiguando eso. Pero una reunión discreta, por no decir secreta, en la casa de Francisco Javier García, o una de ellas. Y ahí estaba Hipólito Mejía. En los mogotes, me aclaran acá. Miren, esta reunión y esta lectura se la doy yo. Atento a mí. Esa reunión no tenía nada que ver con Abel Martínez. ¿Y por qué? Por lo que se cuadró allí. Señores, no es una alianza. Es un pacto. No es una alianza. Es un contubernio. ¿Y qué diferencia, en este caso, un pacto y o alianza? O más bien, una alianza de un pacto y o contubernio. Bueno, en que en una alianza se da un intercambio mutuo, en donde ambas partes salen beneficiadas en un mismo contexto. Pero en un contubernio, el espíritu que lo rige, el espíritu que mueve la dinámica del mismo, es simplemente coincidir en desplazar a un enemigo mutuo. No hay alianza PLD-PRM. Lo que hay es un contubernio contra Leónel Fernández. Es un compromiso, oigan bien, de no aliarse con la fuerza del pueblo. Lo que el PLD está acordando es básicamente no comprometerse en hacer alianzas con la fuerza del pueblo e ir solos a las elecciones. ¿A cambio de qué? Bueno, señores, ese PLD o esa dirigencia alta, ese comité político, duró, vamos a ver, 12 años de Leónel y 8 de Danilo. 20 años en el poder, haciendo negocios con el Estado ellos mismos, que por eso se ganaron la enemistad de muchos grandes empresarios. El acuerdo es simple. No me hagan pacto con Leónel Fernández. Queremos que vayan solos a las elecciones. Nosotros, a cambio, les vamos a garantizar en lo que queda de gobierno que no la van a pasar mal. ¿A través de qué? Contratas con el Estado. Ese es el pacto, señores. Ese es el contubernio de parte de Luis Abinader, PRM, o si fue el asesor de él que le dio esa idea brillante, genial, porque incluso es el PLD o esa dirigencia al más alto nivel la que se está arriesgando a que, al no hacer ese pacto, oigan, Leónel quede en la órbita del gobierno. Y hay del mismo si decide romper aquel compromiso y pactar entonces con Leónel. Pero esto último lo estoy poniendo yo. Yo imagino que Francisco Javier García también lo calculó y habrá puesto el candado de lugar. ¿Y por qué dije que esto con toda seguridad se hizo al margen de Abel Martínez? Bueno, porque Abel, que es el candidato, en lo único que ha de estar enfocado es en llegar a ser presidente. Y no es verdad que si Abel Martínez entiende más adelante que lo conveniente es hacer algún tipo de acuerdo con Leónel y sobre la base de que los estatutos del PLD lo facultan a él exclusivamente para eso, él no lo va a hacer. Y peor aún que no lo va a hacer porque ya sus compañeros pactaron dadivas con el poder. Por eso digo, eso que se hizo allí no fue con el consentimiento de Abel Martínez. Y ahora entiendo por qué Abel a ese mismo comité político, porque yo imagino que Francisco Javier García no fue a cuadrar, digamos, de manera unilateral. E imagino que allí había otros dirigentes. Claro, usted tiene que saber que ese tipo de cosas no se dice tan a quemarropa. Eso es, miren, entendemos que ustedes pueden transitar estas elecciones. Vámonos solos, vámonos de tú a tú, face to face. Dejen eso así y nada, eso es un gesto noble de su parte. El presidente los tomará en cuenta. ¿Usted me está oyendo? El presidente los tomará en cuenta. Es una frase que es la llave que lo abre todo. De allá para acá, ah, mire, que eso lo mandó fulano. Ah, mire, que eso, usted me está copiando. Así de simple. Eso no es complejo. Eso es así de simple. Entonces, Abel Martínez, con toda seguridad, tiene que saber de esto. Porque si me llegó bien una fuente, a él también le llegó. Ahora, en esa misma línea, comprendemos por qué entonces el asunto de la supuesta alianza. Ya vemos cuál es el rol también que juega esto de cara al mismo Leonel. Ahora, mi interpretación al hacer el PRM, o más bien Luisa Binader esta jugada, es que ellos entienden sí o sí que aunque Leonel no tenga los números, es la amenaza. Ellos por lo visto prevén que Leonel va a crecer. Yo digo que es muy cuesta arriba. Vamos a ver, yo no sé. Me parece que si en el 2023, Leonel Fernández no sube 20 puntos, porque él está actualmente en un 15. Vamos a ver, 35. Con lo cual, pudiera competir de tú a tú por el segundo lugar. Usted me copia. Entonces, ese acuerdo lo que hace básicamente es garantizarle cosas a una parte del PLD. Cosas que no necesariamente son de la apetencia de Abel Martínez. Porque, dígame usted, ¿en qué cabeza cabe que Abel va a pactar, se va a entender con Luisa Binader? Porque lo único que tiene que, o lo que tiene que ceder a Abel Martínez es aquello que él más desea, que es la presidencia. Luisa Binader y Abel están compitiendo por lo mismo. Y eso hace literalmente imposible que ambos tengan un pacto. Porque no es verdad que siendo municipal, Abel Martínez va a sacrificar plazas que él necesita para mantener motivada a la fanaticada que le sigue. O a los activistas que esperan o un nombramiento en el Estado o que esperan ser apoyados para un cargo electivo. Entonces, no hay manera humana en la cual le convenga ese pacto. Pero a Francisco Javier García, que curiosamente es su director de campaña y demás, que no van a hacer un pacto, no van a hacer una alianza más bien, lo que van a hacer es un contubernio, un acuerdo para no ir aliados. Y eso explica entonces, señores, por qué en el mismo entorno de, digamos, de Abel Martínez se están dando ataques a Leonel Fernández. Están desde ya construyendo la narrativa que dificulte un entendimiento entre Leonel y Abel Martínez. O un compromiso más bien. También, porque Leonel sabe que no hay inconvenientes con Abel. Pero a la hora que más y más repitan en su entorno cosas contra Leonel, eso va a comprometerlo. Y eso hará más difícil un entendimiento con uno de sus mentores políticos. Gracias.